Adelante, Ale, te escuchamos. Bien, Daniel. Bueno, atención porque, bueno, les vamos a ir mostrando cómo están las paradas de colectivos a esta... ...muy cargaditos, insisto, se va llenando de gente el centro, de personas que vienen a hacer sus últimas compritas en la víspera de la Nochebuena. Pero, ¿cómo van a funcionar los colectivos justamente el 24, el 25, el 30 y el primero... ...el 31, perdón, de diciembre y el primero de enero? Bueno, atención nuevamente a tomar lápiz y papel porque acá les confirmamos los horarios. Para el día 24, para el sábado 24, los colectivos van a estar funcionando desde las 6 de la mañana hasta las 20. El último colectivo que va a salir por cada línea a hacer el último recorrido va a ser a las 20. La intención de las empresas de colectivos es que sus... y del sindicato también, es que cada chofer que le toque hacer el último turno esté a eso de las 21.30, 22, guardando la unidad en justamente la empresa a la que pertenece. Entonces, sábado 24, de 6 de la mañana hasta las 20 va a estar trabajando el servicio de colectivos. Domingo 25 de diciembre no va a haber colectivos, no va a haber servicio directamente. Se va a restituir el servicio con normalidad recién el lunes 26 de diciembre a las 6 de la mañana, como todos los días. Entonces, desde el sábado 24 de diciembre a las 20 hasta lo que es el lunes 26, no van a haber colectivos. Lo mismo va a suceder para el último fin de semana del año, para el sábado 31 de diciembre. El sábado 31 de diciembre los colectivos van a trabajar de 6 a 20 y luego retomarán la actividad ya el lunes 2 de enero. El primero de enero no van a haber colectivos circulando por la ciudad ni por los departamentos y los departamentos alejados. No van a haber. Solamente lo único que funcionarán serán colectivos de larga distancia, como es habitual, Dani. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!